Hola, hola familia. Dios te bendiga rica y abundantemente. Mil gracias por acompañarme en este nuevo video, vlog de limpieza, decoración y a ver qué más pasa en el día. Mucho que hacer preparando mi casa para esta Navidad, así que bueno, aquí comenzamos este video. Y pues sí familia, como te comento, hay muchísimas cosas que hacer. Hay cosas que he ido dejando pasar, como darle una arregladita, una reacomodada, por ejemplo, a mis gabinetes de mi cocina. Si me pongo a hacer toda la cocina, me voy a llevar todo el día y la verdad es que tengo que ir limpiando como que poquito y poquito, acomodando poquito a poquito en toda la casa. Así que me la voy a llevar por partes, un día un gabinete, otro día otro, mientras le adelanto también a otras zonas de la casa. Tengo la casa, ahora sí que como dicen, ¿verdad? Patas para arriba, requiere muchísimo de mi atención. Ya quiero comenzar con la decoración, te digo, hay que poner todo en orden, la casa, en fin, muchísimas cosas que hacer. Así que, pues yo creo que vamos a empezar. Quiero darle una reacomodada precisamente a uno de los gabinetes de mi cocina, que es donde pongo la despensa. Tengo aproximadamente como unas dos o tres semanas, que solo voy surtiendo un poco de despensa y voy metiendo, así, sin acomodar ni nada. Así que sí le hace falta una buena mano. Así que, bueno, pues vamos a comenzar. Quiero invitarte a que me acompañes a lo que me depare el día, porque tengo muchas cosas que hacer y no sé para qué me vaya a rendir, pero todo te lo quiero compartir. Así que, bueno, pues vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno, así quedó. Si tú quieres ver algún video donde te enseñe paso por paso cómo es que yo organizo esta alacena, te lo voy a dejar al final de este video. Aquí nada más te hago un repaso, porque solamente era darle una acomodada para mantener. Ya saben que del día al día uno va metiendo y metiendo y se empieza a desordenar. Entonces, bueno, acá en estas cajas, en esta, tengo lo que son frituras, pues papitas, palomitas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para cuando se le antoja uno así un snack, una gusguería, como le llamamos acá. Acá tengo cereales y ese tipo de cosas que son como para el desayuno. Aquí tengo, por ejemplo, de este lado, todo lo que son las salsas, el vinagre, los aderezos como para la comida oriental que tanto les gusta a mis hijas. De este lado. Luego de este, quedó un poquito vacío, hay que volver a surtir, ¿verdad? Lo que falta de aquí, vainilla, ya queda muy poquita, porque en esta temporada de frío hacemos muchos postres. Entonces, aquí hay que surtir un poquito más. Acá tengo, por ejemplo, no se ve mucho porque estoy chaparrita, ¿verdad? Lo que le puedes untar a tu panecito dulce, lo que es la crema de Nutella, esta que es la lechera untable. Acá, pues también, mermeladas, cajeta, miel de maple, de maguey, como también para los desayunos dulces o para los antojos. Y acá, pues algunos de los tés. Mis hijas son amantes del té, así que mira, tienen de muchísimos sabores. El de matcha, de naranja, de jengibre, de limón, de té chai, exagerado. O sea, muchos tienen ahí y otros tienen acá en unas cajas abajo. Así que así es como distribuyo más o menos para aprovechar este Lacey Susan que me hizo mi esposo, que está súper grande, pero mira qué bien se acomoda a este espacio. Acomodo bastantes cosas y al final de cuentas todo lo tengo más o menos a la mano. Ya que imagínate, yo que soy chaparrita, que por ejemplo aquí debo tener mis manos alzadas para poderte grabar esto. Imagínate si algo de estos artículos quedara allá al final, pues nunca lo veo, ¿verdad? Y ahí pueden pasar los siglos y los siglos, se pudre, se echa a perder y nunca lo voy a utilizar. Acá no está muy bien organizado por tamaños, porque preferí organizarlo según lo que más se va requiriendo. Igual unos bombones o malvaviscos, porque a mi hija le gusta ponerle el chocolate caliente. Algunas cositas para el yogur, amaranto natural, amaranto con miel, canela, dátiles. Todo ese tipo de cositas, allá atrás están todo lo que son las semillas, almendras, nueces, como se llaman estos otros, pistaches. Entonces, esta es una mezcla que usamos como para las ensaladas, que trae arándanos, pepitas de calabaza y cosas por el estilo. Bueno, esto lo dejo aquí porque es como que lo que se utiliza más seguido, azúcar. Aquí unos dulcecitos, ¿verdad? Parece momento del día, ¿verdad? En la tardecita que se le antoja uno un dulcito. Galletas, pan de caja, pan de barra, y acá lo que son otro tipo de galletas que vienen en empaque, que perfectamente pueden ir aquí, y pan dulce. Entonces, aquí está como que la zona del antojo, ¿verdad? Digámoslo así, lo que es toda esta zona. Y aquí abajo, pues guardo las cosas para hacer las comidas, latas y salsas al final, después lo más grande, el chocolate en polvo, café, más café, más café y más café, porque aquí todos tomamos café y de diferente, azúcares. Estas son las cajas que te digo que tienen con tés, infusiones, todo este tipo de cosas. Estas, acá abajo igual, pues, no, te digo, si lo quieres ver a detalle, mejor te voy a dejar el video para no hacer este tan largo. También un poco más de salsas, pastas, harinas, lentejas, arroz, pan molido, el panko, todo eso lo que se necesita para cocinar. Y aquí abajo, allá al final, tengo una caja de plástico, como la que tengo arriba. Esa es para poner las cositas que van sobrando, como para ir rellenando. Las tengo ahí atrás, refrescos, más refrescos, aceite, leche. Y acá tengo otro tipo de refrescos allá atrás, que le gustan mucho a mi hija. Son en latita y son aguas, pero con un poco de gas. Y este saborizante de chocolate, que le gusta tenerlo ahí. Entonces, como ves, no es como que la gran forma de acomodar. Sí, familia, te digo, no es que yo tenga la mejor forma de organizar, pero sí la manera en la que nosotros nos acostumbramos, que podemos tener todo a la mano, lo acomodo según qué tanto lo usamos. No sé si así se hace práctico, porque bueno, a mí me gusta, me gusta mucho ver los videos de mis compañeras que también hacen contenido en YouTube, que dejan todas sus alacenas preciosas. Yo quisiera, de verdad, yo quisiera hacerlo así, pero tengo que sacrificar un poquito la belleza por la practicidad, ya que ese mueblecito, este, es el único que tengo como para guardar despensa o suministros, ya que en el otro, en este que tengo acá, no se nota porque tengo abiertas las puertas, ahí guardo lo que son los sartenes, las ollas, y en los que tengo acá, del otro lado de la cocina, pues que los platos, las especias con las que cocino, tazas, vasos, en fin, pues están tratando, ¿verdad?, de organizar de la manera más práctica. Pero bueno, ya ahorita tengo que organizar porque acá tengo un desastre de todo lo que estoy haciendo para la decoración navideña, así que mira, déjame te enseño. Mira, así está ahorita mi casa. Bajé algunos, ¿cómo se dice?, pues sí, jarrones o algunas cositas para ver si combinan o en dónde los podría poner. Aquí fui sacando algunas cositas, ¿verdad? Aquello es guirnalda, igual que esa. Recuerdan que les dije que tenía bastante. Allá la tengo, toda aquella. Toda esta guirnalda la compré hace como, no sé, como 3 o 4 años con una persona que se dedicaba a decorar eventos muy grandes y pues por eso desocupó tanta, tanta guirnalda. De hecho, ya mucha también se ha ido haciendo feita y le he tenido que tirar. En el video donde les preguntaba de cómo acomodar el pino, me dijeron la mayoría que lo dejara ahí en la esquina y también la mayoría me dijo que quitara la guirnalda. Entonces, creo que eso lo voy a hacer ahorita. La voy a quitar y voy a ver cómo redistribuyo acá. Pero mira dónde tengo. Allá algunas compritas que estaba pensando si hacerles o no el video de compras porque compré, nada, 4 cositas. Pero bueno, a lo mejor que sí les hago el video nada más para compartírselos. Y pues acá, mira, todo, por todos lados. Tengo cositas por aquí, cositas por allá, cositas por allá. Estos calcetines que compramos ayer porque aquí está haciendo un friazo, mucho, mucho frío aquí en Monterrey. Y mira, ayer que fuimos a hacer el mandado, le dije voy a llevarles un par a cada una de mis hijas. Los míos ya los estrené y mi esposo se compró esta pijama. No tanto porque necesitara, sino porque mira lo que dice. Dice, yo no ronco, sueño que soy una moto. Dice, me la voy a poner para que ya no me digan que ronco tanto. Y yo así como, muchas gracias. ¿Verdad? Pero bueno, eso es lo que está aquí, acá. Mira nada más. Ya le puse las luces a los pinitos slim que estuvimos haciendo juntos aquí en el canal. Ya le puse las lucecitas, me falta ponerle las piñitas y ver si solo así las voy a dejar o les voy a poner alguna esferita. Aquí otro poco de decoraciones, una guirnalda de piedritas que usé el año pasado. La bajé también para ver en qué me puede servir. Y así tengo, mira, aquel, déjame te lo enseño de cerca. Mira, este pavo real, no se nota mucho porque está sobre el fondo blanco, pero este pavo real lo acabo de terminar, yo lo hice, es un DIY. Lo hice con la finalidad de ponerlo en la parte de arriba de mi pinito navideño, de que fuera el top del árbol, pero ya viéndolo terminado, como que hay algo que no me termina de gustar. Entonces, probablemente no lo vaya a usar, pero aún así, si tú quieres que te comparta ese DIY así rapidito, entre otro video, déjamelo en comentarios y te lo comparto. Digo, no sé si lo voy a usar, no sé si en el pino, en otro lugar, o se va a guardar, o lo regalo, la verdad es que no lo sé. Le falta algo, no sé qué, pero algo le falta que no termina de ser como que eso que yo quiero para el top del árbol, ese punto de enfoque así muy bonito, ¿verdad? Pero bueno, ya sabes que hice ese DIY, si quieres que te lo comparta. Pues aquí voy a prender la luz porque está muy oscuro, y disculparás el cambio de luz. Quiero abrir contigo ese regalito que me llegó, que me adelantó mi esposo, un regalito de Navidad, que me va a ayudar muchísimo en este tiempo en el que estoy haciendo tanto reguero. Ustedes saben que todo lo que son esto, las guirnaldas y todo eso, tira mucho, mucho de su follaje, de ese plastiquito. Entonces, y también, ya saben, los brillitos luego de las decoraciones también andan por todos lados. Mi esposo me hizo ese regalo. Quiero abrirlo con ustedes, así que bueno, eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces, pues sí, familia, como ven, yo estoy que moría de ganas ya de abrir mi regalito. Obviamente yo ya sé qué es, porque yo fui con él a escogerlo, a comprarlo. Yo sé que a muchas personas no les gusta que de regalo personal les hagan cosas que sirvan para la limpieza, pero a mí sí, a mí sí me gusta mucho que me regalen todo lo que puede hacer que esto que yo hago diario, que es limpiar la casa, me sea más fácil. Así que bueno, déjenme abrir el paquete y se los muestro. Pues sí, mi familia, es esta, esta como aspiradora que barre y también trapea. Es de estos robotitos que andan ahí solitos que tú programas con el celular, que tú dejas por donde quieres que pase a limpiar y todo eso. No es de esas costosas, muy eficaces que muestran en otros videos. La de esa otra marca, no recuerdo en sí cuál es la marca, pero es muy, muy costosa. Así las estuvimos viendo. Y bueno, no, esta es de otra marca. No la conocemos. Por más que buscamos reviews, no encontramos. Espero en Dios que salga buena y que pueda realmente cumplir con eso de hacerme más fácil la hora del aseo de aquí en casa. Esta me la regaló mi esposo. Esta no es colaboración. Yo se los enseño solo por compartirles las cosas que a mí me emocionan, no para que usted vaya y las compre o motivarla que ande haciendo compras ni gastos ni nada. Si me sale buena esta marca porque realmente me salió muy económica. Yo esta, bueno, mi esposo me la compró en Liverpool en una venta especial que hubo, que se llaman ventas nocturnas, donde todo pone 30, 40, 50% de descuento. Y esta me salió alrededor de los 3,000, 3,500 pesos. O sea que no me pareció tan costosa porque su precio regular es mucho más alto. Así que voy a estarla usando y si me sale buena, les voy a hacer un review. ¿Por qué no? Porque comparado con otras, estará muy, muy económica. Entonces, bueno, ahí para que lo tengan en cuenta para un regalito, ¿verdad? Que le pidan ahí a sus hijos, a su esposo, para alguna fecha importante. Si es que me sale buena, luego se los comparto. Y este, miren, yo sé que es una tonterillita, pero este me lo regaló mi hija. Es una navajita. Aquí está escondido. Aquí sale. Esta las pidió por Amazon. Le voy a preguntar que me pase el link de este aparatito. Porque, mira, está bien práctico, bien pequeñito. Aquí tiene un agujerito como para colgarlo en tus llaves o algo así, en un llaberito. Y si no, yo este lo que hago es que lo tengo en la cajita donde ponemos las llaves, aquí en la entrada. Porque luego te llega un paquete y ¿a poco no? Andamos a veces como loquitas buscando unas tijeras o un cuchillo de la cocina para poder abrir un paquete. Entonces, este se me hace súper práctico tenerlo por ahí. Voy a abrir el paquete, voy a ver las instrucciones y voy a tratar de, pues ya de meterlo a mi celular, bajar la aplicación y todo, para ver si hoy mismo la ponemos a andar. Pero como verán, ustedes me oyen que ando muy acelerada. Porque siento que tengo mucho que hacer y muy poco tiempo. No solo por el día, sino porque, bueno, en un video anterior, en el recorrido por City Club y por Soriana, les comenté que yo sé, porque he leído sus comentarios, que ya están esperando con ansias la decoración navideña. La verdad es que yo también se me ha hecho muy tarde. A mí me gusta poner mi decoración más o menos a mediados del mes de noviembre para que dure toda esa mitad del mes, más todo lo que es el mes de diciembre y quitarla los primeros de enero y disfrutar esa decoración. Pero la verdad es que por diferentes situaciones que se han estado dando, yo he tenido que salir mucho de viaje. No es de viaje por gusto, sino de necesidad, por situaciones que tienen que ver con la familia. Y entonces yo ando llegando aquí a Monterrey los domingos muy noche, pero obviamente ya llego a descansar. Y solo trabajo de lunes a jueves, porque los viernes salimos, la próxima semana nos vamos incluso el jueves. Entonces lo voy a tener de lunes a miércoles. Entonces tengo muy poco tiempo para poner en orden mi casa, hacer la decoración, hacer DIYs. Yo les voy a compartir un video de compras navideñas, pero es tan poquito lo que compré en decoración, porque mi mayor presupuesto se me fue una en el pino, en el pino grande, en el pino navideño que me regaló mi esposo, y otra en comprar mucho material, porque mi intención para este año era compartirles muchísimos DIYs. Todos los tengo en mi cabeza, tengo todo pensado, planificado, hasta por escrito, todos los DIYs que quería hacer y compartirles. Pero bueno, realmente, anoche hablaba con mi esposo de eso, va a ser imposible que los pueda hacer. Cada cosita, aunque sea un espejito o lo que sea, me lleva un muy buen tiempo para hacerlo, después de editar el video y todo. Entonces eso me está retrasando también con la decoración. Le dije, ¿sabes qué? Me doy por vencida en ese sentido. Creo que no voy a poder compartirles todos esos DIYs. Voy a empezar a decorar con lo que tengo y obviamente me va a hacer falta decoración, porque pues no la voy a poder hacer. Entonces quiero empezar a decorar para ver qué me va a ir faltando y poder ir a comprarlo, esperando poder encontrarlo y si no, ya no quiero agregar más carga a todo lo que está pasando, a toda la situación que está sucediendo aquí en mi familia. Entonces pues voy a tratar de decorar con lo que tengo, ver qué se puede conseguir y qué no, pero con el favor de Dios, como también te lo compartí en otro video, la Navidad no es un pino navideño, no es una decoración, no es ni siquiera una comida especial. La Navidad es mucho más, es festejar un regalo de amor y de misericordia tan grande que nos dio Dios a nosotros, a su creación, verdad, que fue enviar a su hijo a dar su vida por nosotros y precisamente la Navidad es para festejar que Dios se hizo hombre y vino en forma de hombre aquí a la tierra que nació de una mujer llamada María, verdad, bueno, toda la historia ya la conocen. Entonces eso es la Navidad, creo que el trasfondo es también la unión familiar y en eso estamos muy concentrados en este momento, en apoyarnos como familia, ayudarnos como familia. Entonces yo sé que la decoración va a quedar bonita, aunque sea sencilla, aunque sea como tenga que ser y aunque este canal es más enfocado a eso, yo sé que ustedes me van a saber entender porque no siempre las cosas salen como uno las planea, además de que todos estos videos yo se los comparto con amor, la decoración que yo hago se las comparto con mucho amor, pero ustedes saben que realmente esto yo no lo veo como un negocio o como un trabajo porque a mí YouTube realmente no me paga. Sí me paga, pero no como a muchas de mis compañeras que les llega un cheque mensual, ni mucho menos, a mí me llega cada 6, 7, 8 meses y por una cantidad que ustedes se reirían. ¿Por qué? Porque bueno, ya en otro video les compartí cómo es que YouTube monetiza, yo no llego a esos estándares mínimos que ellos piden, así que pues no, realmente se reirían si yo les digo lo que a mí me paga YouTube cada 6 o 7 meses, lo que ellos me pagan se me va en un paquete de flores para una decoración, así se los pongo. Entonces, más que nada, estos videos son con amor, no son mi trabajo, no son donde yo percibo alguna situación económica. Entonces yo sé que ustedes me van a saber entender que no tengo tampoco los medios como para agarrarme ahorita comprando todo lo que no compré con anterioridad pensando en que iba a hacer esos dieguas, yo sé. Bueno, es mucho, mucho wiri wiri, pero estoy desnudándoles mi corazón para que me puedan entender y que sepan que también ustedes son una prioridad y sus peticiones, sus comentarios de que ya quieren ver la decoración, de verdad, de verdad que la tomo muy, muy en serio y a la brevedad posible se las estaré compartiendo. Yo también ya muero de deseos, de ganas, de ver mi casa decorada, de ver mi casa hermosa, de poder sentarme una tarde con un chocolatito caliente aquí en mi sala, solo para voltear a ver lo bello que es la decoración navideña. Entonces, bueno, yo me quedo haciendo esto y si logro hoy echarla a andar, ahorita se los comparto y vamos a ver qué más les comparto en este vlog. Así que bueno, el día sigue, así que sigamos nosotros también. ¡Gracias! ¡Gracias!